Estamos viendo ahí la salida de Tecachi, vamos a escuchar las palabras de agradecimiento que él ofrece, tanto como a Yailin, también como a sus abogados que los representaron. También él dice que él estaba inocente, apresado, vamos a escuchar lo de las propias palabras de Tecachi. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones, escuchemos. Te quiero dar gracias a Dios, a mi abogado, tú sabes, porque aquí me quieren hacer una maldad. Quiero dar las gracias a mi mujer, Yailin, por venir a soportarme, a mi familia, a mi hermano, tú sabes, todo el soporte que me dio la República Dominicana, sabiendo que la maldad me querían hacer aquí, sin prueba. Y sí, voy para la casa. Sí, luego la va a la casa. ¡Vamos a la señora Matías! ¡Vamos a la señora Matías! ¡Vamos a la señora Matías!